Sigo escapando a mi Guadalajama De viejes y récoles Alzado de ilusiones Ven a los perdedores ¡Oye! El castigo ha salido El castigo sin penas En manos marchadas Sus cielos cruzaron El destino está armado No se hace ver la verdad Por más que nos duela En patria sin nombres Ni en la que siglos Desaparecidos Contemplar tanta gracia Son muestras de angulos Son pocos ruidos que van pelear Sin mirar atrás No se hace ver la verdad No se hace ver la verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!